años usando las peladoras de cables eléctricas y hasta ahora me doy cuenta para qué sirven unos hoyitos que traen estas peladoras en esta ocasión quiero compartirles con ustedes esta información que les puede llegar a servir probablemente sí probablemente no hasta el momento yo no lo he usado pero puede ser información que les puede ayudar en este momento les voy a mostrar estos hoyitos si se ve ahí ok acá tenemos los hoyitos tiene unos números acá 832 y 632 son dos apeladoras de cables eléctricas similares tenemos esta otra también acá y para qué sirven ok esos números son las medidas de los tornillos que se usan para atornillar ya sean las cajas metálicas eléctricas o los outlets también creo que es el 632 que se atornilla a la caja los tomacorrientes entonces para esos hoyitos lo que sirven es que se puede enroscar el tornillo viene especialmente de ahí que se puede enroscar y la función de esos agujeritos es que ustedes deciden si quieren cortar lo más corto ok y de esa manera vamos a ver acá vean ahí se cortó y ahí ya quedó el tornillo más corto si por él y razón el tornillo estuviera más la muy largo y necesiten cortarlo ahí se lo podemos enfocar ahí quedó también podemos cortar el de el que es 8 32 que se enroscan ahí viene preparado ya a ver si se puede enfocar ahí que se está metiendo en el hoyito no se cierta en saber ok vean si quisiera cortarle bastante vamos a ver este probablemente va a estar un poquito más duro ahí está miren ok y así no dañan la rosca así les queda listo para poderlo enroscar donde lo van a necesitar así que recordarles nuevamente que si no se han suscrito a mi canal de youtube los invito a suscribirse seguirme las demás redes sociales darle like si ha sido de su agrado y compartir para que más personas tengan la oportunidad de aprender de esta información que les estoy compartiendo en cada uno de los vídeos así que comenten que les pareció si les sirvió el de like y nos veremos en el próximo vídeo